Mami, tenemos hambre. ¿Qué no ven que su padre no ha traído nada para comer? Esperemos que ella mismo debe venir con su comida. Hola mis amorcitos, ¿qué tal? ¿Qué saben? Hoy no me fue tan mal en el trabajo, a pesar de que están despidiendo a hartísimos trabajadores. ¿Saben? Me conseguí por ahí un poquito de dinerito y miren lo que les traje. ¡Qué rico! Gracias a ti. De nada mis amores. ¿Otra vez esta comida de pobretones? Estoy harta de ti. Debí haberles hecho caso a mis amigas y haberme ido con el ingeniero, no con un simple peón de construcción como tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos terminado todo por hoy. Muy bien. Le quería comentar una cosita, jefe. Mira. Lo que pasa es que me está costando mucho trabajo y llegar a fin de mes. Y me preguntabas si es que tal vez me podría echar la mano con un adelantito. Juan, últimamente la empresa está bien mal económicamente y estamos recortando personal. Entonces yo lo que te quería decir es que hoy es el último día que contamos contigo. Ya te llamaremos si sale algo. ¿Qué que no me diga eso? Ya sabe que ese es el único sustento trabajo que tengo para alimentar a mí y a mis dos hijitas. Lo siento Juan. Es lo que hay. Espero que te vaya bien. Gracias jefe. Vamos mi amor. Ya terminé la jornada. Vamos que la hermanita y ella han salido de la escuelita y nos está esperando ahí en la casa. Hola papi. Hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te doy? Yo me he portado muy bien. Hice las tareas de la escuela. ¿Qué bien? Ordené la casa, hasta no dio tiempo de hacer la comida. Ay mis amores, no sé por qué son tan lindas teniendo un padre tan miserable. Es que papi, tú nos cuidas y nos da mucha felicidad ayudarte. Sí papi, te queremos mucho. Yo me esforzare por ustedes, por darles un futuro mejor. Esta situación solo es temporal. Me esforzare cada día por ustedes. Las amo mis hijas. Las amo. Hola Juan, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás? Todo bien, aquí ya sabes, trabajando para sacar adelante a mis niños. Qué bien, no me esperaba menos. Juan, te tengo muy buenas noticias. La empresa ya superó la crisis económica y ahora tenemos muchos más trabajos. Y hemos decidido darte el cargo de jefe de obras por el gran desempeño que ha tenido nuestra empresa a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Juan, ¿estás ahí? Sí, sí, dígame jefe, lo que pasa es que no me esperaba esta noticia tan... Disculpe, me disculpe. Bueno, no se hable más entonces. Te espero aquí en la oficina para que firmes tu contrato y mañana mismo empezamos. El día de mañana estoy ahí. En verdad se lo agradezco. Esta noticia es un salvavidas para mí y para mis nenos. Muchísimas gracias. Hola Juan, veo que no te va tan mal como antes. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a ver a mis hijas y a llevármelas. ¿No te das cuenta de la barbaridad que acabas de decir? Nos abandonaste y ahora vienes como si nada y quieres llevarte a mis hijas. Te recuerdo que también son mis hijas. Sí, son tus hijas, pero las dejaste tiradas. Bueno, bueno, pobre Tom. Dejemos que ellas decidan. Papi, perdóname. ¿Ves? Ellas quieren venir donde su mamá con dinero, no con un pordiosero. Estás muy equivocada mamá. Te pido por favor que te marches. Porque ni yo ni mi hermana nos vamos a ir contigo. Papi trabajó muy duro por nosotras y nunca le haremos algo así. ¿Qué dices, niña tonta? Si no vienes tú, vendrá tu hermana. Está bien, si no quieren venir. Luego no vengan a mendigarme. Sofía, mi amor, pensé que te ibas a marchar con tu madre. Jamás, papi. Hemos visto tu esfuerzo y sacrificio por nosotras y jamás tenemos algo así. Hijas, tienen un corazón puro y noble. Gracias por este gesto de amor. Las amo mucho mis corazones. Y nosotros a ti, papi. No cabe duda que la paternidad es una experiencia maravillosa, pero a la vez dura y complicada, que requiere de sacrificio, trabajo, estabilidad emocional y esfuerzo sobrenatural. Y más todavía, si hay que hacerlo solo. Pero no hay que perder la esperanza, sino todo lo contrario, luchar hasta el final. En definitiva, un padre soltero que cría a sus hijos es sin duda un héroe. Es un hombre admirable y también el ejemplo perfecto para sus hijos.